Vamos a ver un repaso de números complejos. Parece la letra de Mulan, ¿verdad? Vamos a cambiarla. Entonces, un número complejo se escribe así. En vez de utilizar la letra I de imaginario, usamos la letra J para no confundir con la I de corriente. Cuando un número complejo lo escribimos así, esta es su parte real y esta es su parte imaginaria, quiero que conste que la parte imaginaria no incluye al número complejo J. Bueno, al número, sí, complejo J. Esta forma se llama la forma rectangular. Vamos a llamar a este número A y este número B va a ser C más J D. Recordemos que J es el número clásico raíz de menos 1. Bien, tenemos el operador RE. En el operador RE, cuando lo aplicamos sobre el número complejo A, lo que nos trae es la parte real. Tenemos el operador I que cuando lo aplicamos al mismo número complejo A, lo que nos trae es la letra B. Como les decía, la parte imaginaria no incluye a la J, ¿verdad? Si dos números complejos son iguales, entonces eso quiere decir que sus partes reales son iguales y que sus partes complejas son iguales. Los números complejos se suman sumando toda la parte real o cada una de sus partes reales y por separado se suman sus partes imaginarias. En este caso, A más B sería A mayúscula más B mayúscula sería A más E más J B más D y ya. Entonces, un ejemplo real, por ejemplo, 3 más J4 más 4 menos J2, vamos a ponerlo todo entre paréntesis, sería 3 más 4 más J4 más J4 menos 2, ¿verdad? Este menos es este menos. Y entonces tenemos que sería 7 más J2. Bueno, las sumas, las restas, pues son así de fáciles, ¿no? Lo interesante viene con la multiplicación. E interesante la palabra lo que significa es que es un poco más complicado. Si yo multiplico otra vez A más B, mayúsculas, sería A más JB por C más JD. Es una multiplicación de binomios. Y como tal hay que hacer la multiplicación del primer término del primer binomio por los dos términos del segundo binomio y así sucesivamente. Es decir, me quedaría A por C más A más A por C. Voy a regresar. Perdón. A por C es lo primero que voy a hacer. Sería este por este. Y después voy a hacer este por este. ¿Sale? Se dan cuenta, lo voy a dejar indicado, sería más JB por JD. Pero, J por J es igual a raíz de menos 1 por raíz de menos 1. O sea, se hace menos 1. Entonces, este signo más, es como que no va a ver, ¿verdad? Es menos BD. Ahora me sigo con lo que me faltó. Vamos a multiplicar ahora este por este. Y me quedaría más, y vamos a ponerle J a D. Y terminaría yo, un color que se ve un poco mejor, con el producto de, a ver, A, C, J a este. Me faltaría multiplicar estos dos, ¿verdad? Ay, qué feo se ve. Esperenme. El rosa, ¿por qué no lo pude escoger? A ver, rosa, rosa, estos dos. Entonces, quedaría más J, ya está la J, perdón, ya está la J aquí, ya está la J acá, J, B, C. Y esta es la multiplicación. Entonces, la multiplicación, se dan cuenta, pues es un producto de binomios. Entonces, un ejemplo real, con los mismos números de hace rato. 3 más J, 4, por 4 menos J, 2. Entonces, quedamos que es 3 por 4, 12, menos 4 por 2, 8. Más J, ah, pero no es menos, porque es más por, es más por menos menos, sí, pero con el menos de acá sería positivo. Más J, más J, 4 por 4, 16, esto es 4 por 4, me refiero, y menos 3 por 2, 6. Y digo menos, por este signo menos, vamos a, para que lo vean mejor, vamos a cambiar el color. Este signo menos de aquí, es este signo menos de acá. Y esto, pues me queda 20 más J, 10. Bueno, entonces, números complejos, hasta aquí llevamos suma, resta y multiplicación. ¿Ok? Bueno. Ahora, sigamos. Números complejos. Continuación. Vamos a definir lo que es un conjugado. El conjugado de A, si A es igual a A más JB, entonces A menos JB. El conjugado lo que hace es cambiar el signo de la parte imaginaria. ¿Por qué queremos el conjugado? Bueno, es un, es un dato que debemos conocer. Y nos va a servir cuando a alguien se le ocurra pedirnos dividir, ay, que fea B. Dividir números complejos. Para dividir, vamos a hacer lo siguiente. Por ejemplo, A entre B lo vamos a poder resolver como A entre B por B conjugada entre B conjugada, que no es una cosa más que 1, ¿verdad? Vamos a hacer la multiplicación de abajo. En el caso de los números que ya tenemos, A es igual a 3 más J4 y B es igual a 4 menos J2, pues aquí sería 4 menos J2 por 4 más J2. Recuerden que el conjugado cambia el signo de la parte imaginaria. Y en este caso, la parte de arriba sería 3 más J4 por 4 más J2, ¿verdad? Ya sabemos que la multiplicación es una molestia, pero noten por favor que esto de aquí esto es un binomio conjugado. Entonces, es más fácil de hacer. Es 16 cuadrado del primero cuadrado del segundo que es 4. Habitualmente se resta, ¿verdad? pero aquí tenemos el producto de las J, ya sabemos que J por J es menos 1 y menos por menos da más. Sería 16 por, perdón, 16 más 4. La parte de arriba después de hacer la multiplicación que ya no la voy a hacer yo, ustedes la van a checar, les daría 4 más J 22. Ahora, la parte de aquí abajo, pues, creo que todo el mundo nos damos cuenta que es 20, ¿no? Entonces, les quedaría 4 entre 20, lo voy a partir en dos quebrados, más J22 entre 20 y simplificado, eso nos quedaría como un quinto más J once décimos o, si lo quieren en decimal, 0.2 más J 1.1 Bien, cualquiera de las respuestas es correcta. Recuerden que obviamente circuitos 2 como circuitos 1 se puede usar calculadora. Bien, ahora, es importante que sepan que el manejo de complejos pues es un poco tedioso como ya lo vieron en esto, en estos ejemplos que vimos y en esta breve explicación. Yo les recomiendo que si pueden se consigan una calculadora que haga complejos. Hay calculadoras muy sencillas que lo hacen, de hecho puede ser que su calculadora ya lo haga, revisen el modelo, busquen el manual en Google y puede ser que ya maneje complejos y eso va a ser así una gran ventaja. Hay algo muy importante que es que los números complejos se pueden representar en su forma rectangular pero también hay una forma de representarlos en su forma polar. Yo puedo representar mi número complejo A sí, como A más JB pero también se puede representar de esta forma CE elevado a la J teta. En la lectura que les pedí que hicieran en el apéndice 5 de su libro de texto del Hayat viene la identidad de Euler o la identidad que aquí no la voy a volver a escribir pero bueno con todo eso que viene ahí concluimos que podemos expresarlo en su forma exponencial que es esta que está aquí esta es la forma exponencial y hay una forma de ir de exponencial rectangular y viceversa la forma es la siguiente C es igual a cuadrada más B cuadrada y el ángulo teta es la arcotangente de B sobre A esta forma exponencial y la forma rectangular pues son obviamente equivalentes nada más que bueno son formas distintas en una tenemos dos valores A y B y en una tenemos una magnitud que sería la C se le conoce como magnitud y a teta C es la magnitud y teta es el ángulo o argumento se puede también llamar magnitud o amplitud algo que no les he comentado es que los números complejos se suelen escribir en negritas en negritas es decir esta por ejemplo esta A se pone así como más marcada esta B también esta A esta B es como es muy difícil de hacer inclusive aquí con la con la con la tablet como yo lo suelo hacer es hacer unas letras así como muy garigoleadas realmente como yo lo hubiera hecho en este caso voy a cambiar un poco el color para que noten la diferencia yo lo hubiera escrito así A o B ok así es como represento los complejos yo cuando escribo en pizarrón o en este caso en la tablet ok y en los libros lo van a encontrar con una negrita inclusive en la presentación o en el apéndice 5 del libro también se va a ver así bueno además de la forma rectangular y la forma exponencial hay una forma que es todavía una forma más breve de escribirlo que es omitir la 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 el número de Euler y la J misma y escribir el número complejo A como o de la siguiente forma amplitud o magnitud el simbolito de ángulo y el ángulo o argumento entonces ahí está bueno de esta de esta forma pues dejamos de escribir el EJ y esta forma le llaman la forma polar forma polar esa es la forma con la que vamos nosotros a trabajar la forma polar como tip yo les recomiendo que cuando vayan a sumar o restar obviamente usar la forma rectangular y cuando vayan a multiplicar o dividir utilizar la forma polar y pues paremosle aquí y ahorita les preparo otro video ¡Gracias!